El que quiere... Lo mismo pasa con nuestra educación. Si nosotros decimos pedir a una persona que haga algo que es imposible, lo que va a pasar es que no lo va a hacer. Entonces, mejor decir lo que se puede hacer. Lo que se puede pedir, lo mejor que una persona puede hacer. Por ejemplo, una persona tiene que decir, tiene que dar calidad. La calidad es muy importante, pero toda la plata que uno tiene no es natural. No es lógico. Lo que va a pasar es que no va a dar nada. Mejor hacer una cosa matemática correcta. Y no un ideal que no se va a cumplir. Por eso lo digo, el cristianismo es básicamente... Y en una forma el liberalismo también tiene este tipo de error. Es una idealización de la moral judía. La moral judía no es perfecta. Pero es lo mejor que puede hacer un ser humano con la naturaleza que tenemos. Lo mejor. Hacer más que esto permite que la naturaleza humana lo rechace. Porque no lo puede aceptar. Y lo acepta en palabras, pero no en acciones. Porque si es posible. La naturaleza humana tiene que ser conservada con salud mental, con salud intelectual. Porque entonces ahí se crea una cosa verdadera. Una armonía de gente. Donde hay... Por ejemplo, la Torah siempre respeta la propiedad privada. El comunismo decía, no, vamos a hacer todo junto. Todo lo mismo. Una cosa mucho más linda que la propiedad privada. La propiedad privada es horrible. Hay ricos, hay pobres, hay injusticia. Por supuesto que es terrible. El comunismo no era mejor. Quiso ser mejor y se hizo peor. ¿Cómo se mantuvo el comunismo? Con cárceles, con matanzas, con tiranía. ¿Cómo puede ser en Cambodia? Donde querían educar a la gente para ser mejor. Mataron a más de un millón de personas inocentes. Mataban a gente porque ellos querían hacer una sociedad mejor. ¿Cómo se puede hacer una sociedad mejor matando a gente inocente? Pero no, ven la inconsistencia. El idealismo a veces crea una realidad mucho peor. Y es que el realismo, cuando se toma con qué es lo que mejor podemos hacer, es muy bueno. Quiero decir de paso, que sería muy lindo también nosotros con nuestros chicos, o con la gente en general, no pedirle a la gente más de lo que pueden hacer. Ser, pedirle a la gente lo mejor que pueden, pero ser realistas con ellos también. El padre o la madre que piden mucho del hijo, más de lo que pueden, arruinan al chico. Porque entonces ahí la persona no puede hacer nada, el siguiente no puede hacer nada. No digo que hay que remitir a los niños que sean a la gana. Hay que forzarlos, hay que embujarlos, hay que dar un poquito más, pero no hacer lo que es imposible. Un chico que no puede tomar, que no puede tomar 100 puntos en los exámenes, no se lo puede criticar. Hay que ayudarlos. Le dieron un poquito, tú dieron un poquito más, pero no criticar, porque ahí matan a los niños. Vamos a empezar ahora con la historia de la Rafa Barajá. La tercera historia. Hoy vamos a ver un poquitito. Como llegamos tanto tiempo con esta historia de la primera parte de la clase, vamos a tener que parar un poquitito más temprano con la historia. Pero vamos a empezar. La historia es muy extraña. Pero empecemos. Rafa Barajá dijo, Yo mismo vi a Ormin, el hijo de Lini, corriendo sobre la muralla de la ciudad de Mejosa. Y abajo un jinete montado sobre un animal lo perseguía. Pero no pudo alcanzarlo. Una vez dos mulas estaban preparadas para Ormin y estaban paradas sobre dos puentes, sobre el río Donal. Y Ormin, ah, saltaba, perdón, de una mula a la otra, teniendo en sus manos dos copas llenas de vino. Y le echaba el vino de una copa a la otra, y ni una gota había caído al suelo. Ese día había una tormenta muy grande, cuando los que pasan por el mar suben a los cielos y descienden a los abismos. Finalmente los oficiales del rey, habiendo escuchado los hechos de Ormin, lo mataron. Me imagino que ustedes preguntan, ¿qué quiere decir todo esto? Por eso hay que dar más comentarios. Empezamos por el principio, pero antes de empezar el teorezón de la traducción muy pequeña. Y otro día, caminando a la sinagoga, vi en el piso una hoja muy, muy divina. Como era Shabbat, no podía levantarla, porque no se pueden levantar hojas en Shabbat, es Moksa. Una hoja preciosa, roja y verde, tan linda. La estaba caminando, yo le dije a mí mismo, ¿por qué nos da Dios a nosotros? La capacidad de gozar de los colores. Un animal, Darwin dice, que los animales solamente crean, se desarrollan para sobrevivir. Son máquinas de sobrevivimiento. Para eso, tenemos la inteligencia y la fuerza para poder vivir y comer. Pero en realidad, todos los animales tienen las capacidades necesarias para ellos. De las hormigas, a los caballos, a los aves, todos tienen la capacidad de cualquier modo de sobrevivir. Yo siempre me sorprende, como ahora las ardillas caminan por todos lados, dependiendo de esta zona, caminan corriendo, preparando para el infierno, haciendo sus nidos, y todo el tiempo caminando. Y lo veo moviendo, moviendo, y digo, Dios mío, si el ser humano sería tan diligente como estas, qué bueno sería. Todos los animales tienen la inteligencia. Pero el hombre tiene una inteligencia que hay mucho más que necesita para sobrevivir. ¿Para qué necesitamos la matemática? ¿Para qué necesitamos pensar en las galaxias? ¿Por qué necesitamos la filosofía? Pues Dios, Dios, ¿por qué tenemos en la cabeza unas cosas que no necesitamos para vivir, para sobrevivir? El arte, la estética. También. ¿Por qué necesitamos tener el gozo de la música, de los colores, del arte? Porque si no necesitamos para vivir esto, para comer y beber y vivir en una casa, no necesitamos tener Picassos y Bolivianes. Evidentemente, el hombre está dotado con ciertos poderes que son mayores, más de lo que necesita para sobrevivir. Pero lo necesita para otra cosa. No es solo para sobrevivir. El hombre no es un animal. No es un animal. Él vive, tiene dotes para reconocer cosas más nobles, más sublimes, que en última instancia, ¿qué es? Reconocer a Dios. Y para eso Dios, los dios todos en las cosas. Vamos a hablar emocionante. Pero la persona puede elegir. Puede ser, verse a él como un animal y vivir como un animal y pensar solo que lo necesitas para comer y vivir y tener goces placenteros físicos. O puede conectarse con la parte más espiritual. Hay una historia en el Talmud que dice algo muy interesante. Hay una historia muy interesante que quiero comentarles. Había una religión en persa, en persia, llamada Zoroastrian. Los Zoroastrians tenían un concepto que en el mundo estaba manejado por dos poderes. El poder de la luz y el poder de la oscuridad. El poder de la luz se llamaba Aura Mazda. Y el poder de la oscuridad se llamaba Arimar. Y ellos querían que todo el mundo estaba dominado por dos fuerzas que estaban constantemente peleas con una por la otra. Por eso de paso que los persas perseguieron a los judíos cuando decían Shema Israel, Dios es uno. No podíamos decir Dios es uno en persia. Porque ellos querían decir que había dos. Y en una conversación entre un rabino y uno de los pastores de los Zoroastrians estos. Ocurrió que él le dijo al rabino así. Yo sé, por magia, que la parte alta de tu cuerpo le pertenece a Aura Mazda. Y la parte de abajo del cuerpo pertenece a Ormin o Arimán. Ormin y Arimán, la misma palabra. Es decir, que la parte física, la parte de comer, la parte de reproducción, todo lo que viene de abajo pertenece a una parte, a la fuerza del mal. La parte de arriba pertenece a la parte buena. Eso es lo que él quería decir. Y él creyó que había dos dioses que crearon a un hombre. Un dios creó la parte de arriba y un dios creó la parte de abajo. Estamos divididos en dos partes. Son dos fuerzas que están peleando una con la otra. Ormin es el dios de la tierra, de la oscuridad, del mal. Él creó la parte física del hombre, la parte de abajo. Y Ormés, el dios de la luz, el dios de la bondad, la inteligencia y la sensibilidad. Por eso la parte de arriba pertenece a Aura Mazda. La parte de abajo a Arimán. La parte digestiva, la parte animal. El rabino a Meymar. Cuando escuchó esto, le hizo una pregunta muy profunda. Le dijo, si en realidad la parte de arriba pertenece a Aura Mazda, ¿por qué le deja que la comida entre por su cuerpo? La parte de arriba. ¿Por qué le permite transportar cosas físicas sobre su posición? El punto que él quería decir es muy simple. Que no hay dos dioses. Hay un solo Dios que creó todo. La parte física y la parte espiritual que están no se complementan. Necesitamos vivir para poder pensar y para poder orar a Dios. Pero vivir sin orar a Dios, sin pensar en cosas grandes, es sacrificar nuestra vida, no significar nuestra vida. Por eso dice que Dios creó un mundo unitario. Muy interesante. El pensamiento fundamental, el pensamiento fundamental del jodaismo es este. Hay un solo Dios que creó las cosas físicas y las cosas espirituales en nosotros. Ahora uno pregunta, ¿por qué creó las cosas físicas? ¿Para qué necesitamos el cuerpo? ¿Por qué necesitamos estos sentimientos que son un poco bajos en nuestra vida? Bueno, dos explicaciones. Una explicación es que, conociendo nuestra parte física, a veces la parte física nos pide cosas que son malas. Si nosotros tenemos la capacidad de decir de la forma física, no, no quiero hacer esto, no voy a permitir esto. Esa negación nos eleva a otro nivel, nos hace más algo. El poder sentir que queremos hacer algo inmoral y decir no, el no nos ayuda más. Yo veo una cosa, quiero ver, pensar en una tentación, lo que sea. Algo sexual, algo sensual, un acto que me pasa por delante de mis ojos. Y viene la parte física, la parte baja. Y quieren meterme en este mundo de la tentación, de la fantasía, de las cosas que no son pecadoras. Y ahí en ese momento viene una cosa y dice, no, no quiero esto, yo no quiero vivir así. Esta negación nos ayuda más. Entonces necesitamos la parte física para que podamos elevarnos. Es como en un escalón, uno se apoya para levantarse para arriba. La segunda explicación por la parte física es un poco más intelectual, más profunda. Presten atención. Hay dos partes de la parte física que son muy importantes. Primero, como Dios creó todo el mundo, nosotros podemos tomar de las cosas físicas y hacer las cosas espirituales. La comida misma, que podemos comer o beber, cuando lo hacemos en el contexto del Shabbat, por ejemplo, estamos realmente haciendo algo que nos ayuda a ver que el mundo físico se puede convertir en algo en el servicio de Dios también. No hay nada en el mundo que es malo. Como no hay ningún animal que es malo, ninguna creación que no es necesaria, también la parte física del mundo es necesaria también. Lo que hacemos es elevar, nosotros con nuestras habilidades elevamos la espiritualidad, la física de la para arriba. Los cabalistas dicen, pero la razón por la cual comemos animales, es porque el animal no puede orar a Dios, no tiene la capacidad de Dios, pero cuando nosotros ingerimos el animal, convertimos la energía del animal en nosotros, en la capacidad intelectual y emocional de poder alabar a Dios. El pollo o la vaca que comemos no tiene ninguna capacidad, pero dentro de nosotros tiene la capacidad. Entonces tiene una función, nosotros tomamos y lo elevamos. elevamos la parte física. Y también elevamos la parte física cuando tenemos profesiones sexuales para tener niños. Esa parte también es importante, o para tener felicidad en el contexto del matrimonio. Entonces cuando la parte física está elevada por nosotros, por eso nosotros creamos realmente la unidad del mundo, como Dios ha creado el mundo. Y hay una segunda explicación, o la tercera explicación en realidad, que hay cosas físicas de nuestra vida que son incluso necesarias para la relación con Dios. Por ejemplo, el placer, cuando uno se siente bien, en momentos de cuando uno dice, ah, qué lindo que es este, parte física, parte visual. El placer nos da la idea de qué es el placer cuando vamos a estar con Dios. Podemos soñar o entender lo que sería estar en la serenidad, estar en contacto con Dios, porque entendemos lo que es el placer. Cuando no tuvimos la capacidad de sentir el placer, no podríamos pensar qué es la relación con Dios. Nosotros entendemos lo mismo con el amor. Cuando queremos a una persona, con el nombre que quiere a una mujer, entiende lo que es el amor, el cariño, ahí puede entender el cariño que Dios nos da a nosotros, y que nosotros nos da por Dios. Las emociones físicas nos permiten entender las relaciones más sublimes. No las podríamos entender de una forma simplemente abstracta o intelectual. La experimentamos. Nosotros sentimos lo que es el amor. Por eso es que Dios creó el mundo físico. Empecemos en la primera parte. La metálica hoy, vamos a hacer el cortón un poquito más temprano. Yo vi a Ormin. Vamos otra vez a Ormin. El hijo de Lili. Ormin representa el hombre que ha pervertido su capacidad física e intelectual y ha sacrificado todo para una gratificación física exclusivamente. Lili es la mujer de Satán. La mujer que nos atrae a los hombres a meterse, a envolverse en relaciones ilícitas e inmorales. Esa es la personificación de la que nos atrae a hacer cosas inmorales. ¿Qué quiere decir el hijo de Lilith? Cuando una persona es el hijo de alguien, quiere decir que él ha tomado la decisión de seguir la Lilith en toda su vida, de dejarse llevar por estas tentaciones, de querer de una forma, vivir de esta forma, y entonces se llama que es el hijo, porque el hijo es el resultado de una relación. Cuando yo tomo una decisión, el resultado de esa decisión es el hijo de esa decisión. Entonces yo estoy con Lilith, acepto a Lilith, yo soy el hijo de Lilith. Yo me he vuelto, el resultado de haber sido permitido que Lilith me domine. Soy el estado de Lilith. Entonces, el que está corriendo, dice que Lilith estaba corriendo sobre la muralla de la ciudad de Dios. Corriendo quiere decir que estaba corriendo con Ormin, se llama en la persona, se llama Ormin, es el ser humano, y se ha vuelto un hedonista, buscando solo el placer en la vida. Él cree que la última, el último propósito del ser humano, más importante, es la satisfacción de sus placeres físicos. se llama indulgente, autoindulgente, constantemente. Esto es la, el hombre. La ciudad de Mejosa se refiere, era una ciudad muy importante en Babilonia, donde había muchos judíos muy poderosos, con mucho dinero, y también rabinos, muy importantes. La muralla de la ciudad de Mejosa, la muralla se refiere a la Torah. Y aquí vemos un mensaje muy importante, es que hay que tener cuidado también cuando va a hacer el estudio de la Torah, o hace la mitzvot, hace los panramientos, cuidado de que el Satán no entre adentro. que los haga sentir, como dijimos la vez pasada, que yo soy, que lo estoy haciendo por mí, por honor. Es decir, cumplir el mandamiento para ser, yo soy mejor que ustedes, yo soy mejor que todos. ¿Me entiende? Es decir, a veces, la actividad espiritual se puede convertir ella misma en una forma de autogratificación personal. Ahí ten mucho cuidado. Eso es lo que dice él. El hormín estaba también socorriendo sobre las murallas de Mejosa. Gente que estaba estudiando Torah sin el propósito correcto, estaba cumpliendo las mitzvot sin la intención buena. Eso habla un poco de la buena crítica de la comunidad que cree que es religiosa porque observa simplemente ritos. No está llenando el propósito de Dios. De alguna forma, hormín está corriendo entre nosotros también. Hay que tener cuidado de la falta de altruismo, la falta de hacer las cosas porque Dios las quiere. ¿Cómo Dios las quiere? No porque me hace a mí mejor. Yo no quiero estudiar la Torah para poder banglorearme que soy mejor que los otros. No quiero cumplir mitzvot para decir que soy mejor que ustedes. Yo soy mejor porque quiero que Dios Dios me quiera. Ahora, vamos a hablar más adelante de las otras partes de esta historia pero como vamos a terminar aquí, quiero terminar con este pensamiento. El hombre tiene el libro de Drío de poder vivir su vida como un animal simplemente cumpliendo y obteniendo los placeres físicos o materiales vivir en lujos no solamente vivir en lujos en grandes casas en grandes posesiones y no preocuparse mucho de la caridad de no ayudar a los pobres vivir solo para él o una persona puede decidir por un otro camino el camino espiritual camino de tener no negar la parte física no como ciertas religiones orientales donde negamos la parte física no ni tomamos un extremo ni el otro vivimos juntos y de esa forma podemos afectar al mundo vivir una vida sana y como seres humanos poder tener la unidad del cuerpo y del alma en una forma sola y esta es la historia que el rabino le dijo al Zoroastra no hay dos poderes en el mundo no hay que separar uno del otro todo es puro quiero comentar de paso muy interesantemente que las diferencias de cristianismo y judaísmo también el cristianismo siempre creó la idea de los santos y lo secular no existe ese tipo de cosas para nosotros todo es uno una unidad hay santidad en la comida no hay una cosa en cada cosa y es muy interesante que las iglesias la arquitectura de las iglesias fue para crear una gran distinción entre entrar a una iglesia y salir de la iglesia como dos poderes diferentes y por eso las ciudades ahí son tan grandes un poco que tengamos un poquito de miedo entrar a una iglesia muy alta todas las iglesias muy altas todas muy muy poderosas muy ornamentales usted va a entrar a una sinagoga las sinagogas son mucho más sencillas aunque hay sinagoga lindas pero nunca creamos al contrario aunque hay sinagoga grandes muchas sinagoga son pequeñitas como una casa como esta porque queremos crear la idea de que la santidad no existe solo en un lugar así como nuestra casa la casa misma puede ser un templo nosotros creamos la idea y eso fue muy interesante como la diferencia de judaísmo y cristianismo el cristianismo creó la santidad en la iglesia pero no afuera por eso es que el cristiano podía ser muy santo en la iglesia salir y matar a gente inocente pero judío no hay diferencia cruza la calle o sale sale de la sinagoga la santidad sigue con él Dios